Me acompaña en el estudio Alejandro Bataller, quien es vicepresidente y miembro de la familia fundadora de este grupo. El Shaz es un concepto muy innovador. Realmente ni es un spa, ni es una clínica, ni es un hotel, pero contiene todos estos elementos. Yo lo defino como una experiencia transformadora de vida, que es a lo que viene la gente. ¿Pero te puedes hospedar ahí? Por supuesto, tenemos 93 suites, todas nuestras habitaciones son suites, y estamos localizados en la costa mediterránea, entre Alicante y Valencia. En la comunidad valenciana, en una encantadora villa que se llama Altea, dentro de un parque natural y frente al mar mediterráneo. Es un concepto que lleva cinco años y medio funcionando. Han pasado ya cerca de 20.000 personas por Shaz, entre ellas muchas personalidades, familias reales, jefes de estado. Y es un concepto que está siendo muy revolucionario a nivel mundial. El primer día se le hace un reconocimiento médico, incluyendo una consulta con el experto en nutrición y terapias naturales, incluyendo una consulta con el experto en antienvejecimiento y medicina genética, un diagnóstico físico por parte de un entrenador personal, experto en medicina del deporte, así mismo un test diagnóstico de la piel. Una vez que tenemos toda esta información, personalizamos el programa de salud, que incluye una nutrición, una dieta personalizada, adaptada a sus necesidades y sus objetivos, incluye todo tipo de terapias naturales que tienen como objetivo reactivar el poder autocurativo en nuestro propio organismo, incluye todas las técnicas de antienvejecimiento y de medicina estética no invasiva o mínimamente invasiva. Yo creo que es un precio muy razonable. Una semana ya está en torno a 3.500, 4.000 euros, que es al final lo que te costaría una semana. En cualquier hotel, 5 estrellas de una capital europea, pero teniendo en cuenta que aquí tienes una serie de tratamientos, alimentación, un equipo de profesionales a tu disposición por ese importe, yo creo que es un precio muy razonable. Típicamente, ¿cuánto dura la visita de alguien? La estancia mínima es una semana, la estancia recomendada son dos semanas, porque es el tiempo donde realmente se puede conseguir un cambio significativo. En menos tiempo es imposible conseguir un cambio significativo en nuestra salud y en nuestro bienestar. El 80% de nuestra clientela es clientela internacional, por supuesto Europa, Rusia, Oriente Medio, Estados Unidos, y esperemos que a partir de ahora Latinoamérica y sobre todo México. Tenemos planes de crecimiento, hemos tenido cerca de 40 propuestas para expandir ya distintas localizaciones y hasta este momento no habíamos aceptado ninguna, con el objetivo de cuando repliquemos el concepto, asegurarnos que somos capaces de ofrecer la misma calidad, al mismo concepto que estamos ofreciendo en nuestra localización original. Es un centro de bienestar, es un lugar donde poder conseguir una mejor versión de nosotros mismos, poder disfrutar de una dimensión distinta a la salud, entendida no solo como una ausencia de enfermedad, sino como un estado idóneo de equilibrio, vitalidad, peso adecuado, buena apariencia, prevención de enfermedades. Realmente eso es lo que nosotros podemos ofrecerles.